Muy bien, ahí con nuestra gente de Los Ángeles. Así es, chicas, primer impacto de costa a costa, Bárbara, Pamela, amigos. Aquí hemos tenido un día bastante agradable, porque con estas temperaturas en los 74 grados, claro está que baja nubosidad estuvo afectando en tempranas horas de la mañana a los residentes en varios condados de Los Ángeles. Pero nada en comparación a la sequía que están experimentando ustedes sobre Texas, condiciones todavía muy cálidas. ¿Cuánto quisiéramos haber experimentado, pues diríamos, la mitad de la actividad de precipitación que se estuvo sintiendo en el noreste, el cual hoy disfruta de condiciones secas? Ahora bien, la gran preocupación para el día de hoy va a ser desde las Dakotas, más bien para ustedes, hacia el noreste de Michigan, Wisconsin y Iowa, hasta Missouri. Actividad muy severa, especialmente en horas de la noche. Fuera de eso, todo el sureste con condiciones estables, al igual que para nosotros aquí, justo en la costa oeste, Los Ángeles. Como podemos observar en el noroeste, condiciones secas, una que otra nubosidad como es de costumbre. Tenemos varias ondas tropicales, justamente esta muy cerca del Caribe. Sería de gran preocupación y vamos a estar vigilando aún más cuando se acerque hacia el oeste del Caribe. Fuera de eso, las temperaturas máximas para el día de hoy han estado alcanzando Phoenix 106 grados, más bien hacia Sacramento, por aquí tenemos 89 grados, San Francisco 72 y Los Ángeles, como le comenté, 74 grados. Así que nada mal. En comparación, nuevamente, me enfoco a ustedes sobre Dallas. Estamos hablando de 103 grados. Notamos hacia el norte del país el termómetro en los 80 grados. Ustedes en el sur de la Florida también experimentando altas temperaturas, a diferencia de la Gran Manzana. Condiciones secas, pero regresa la lluvia ya a partir del jueves, amaneciendo viernes. Así que bueno, desde Los Ángeles yo me despido y continuamos con más de Primer Impacto. Gracias.